El Compadre del Sabor 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 Escúchala Venga Dice Se cotiza El Compadre del Sabor La Gaita Número 1 El Compadre del Sabor 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 Súbele, compadito Súbele A bailar allá en casita Jaja Venga 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 Nubelito sabroso Chula melodía La verdad que es para todos ustedes La gente que nos acompaña Gracias Y este sábado nos vemos Allá en Brooklyn Con toda la banda motivada de Santana, Cuatepe Toda la gente de Pueblita la Bella Ahí que ya nos vemos